Yeah, 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 yeah Ah, 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 ah Podría dejar de hacer de todo Podría dejar de hacer de todo Podría dejar de hacer de todo menos lo mío Escribir al calor del sol o en noches de frío También tengo un lado sombrío Pero no soy igual a los demás Lo sé desde ese crío Y así ha seguido Todo fluyendo por su cuenta Construyéndome el camino Tiene que ver la suerte, el talento y el destino Y que siempre veo de frente si hay algo que decir yo Rimas con sabor a mezcal Me sirven pa' cuando estoy bien Y si estoy mal igual Un hijo de puta aunque leal Me equipo el ideal Mira todo ese potencial Aquí no queda odio y por un astilo Desde que hace bailar al humo cuando sueno yo Importan muy poco los locos, solo quiero no Parar de hacer esto que amo Si de simple bro Podría dejar de hacer de todo menos lo mío Escribir al calor del sol o en noches de frío También tengo un lado sombrío Pero no soy igual a los demás Links Unbag 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 Gracias por ver el video